Solteros esta noche Escucha, escucha Quiero escuchar a todos los solteros Y la palito para arriba Todos los solteros Todos los solteros con la palma para arriba Todos los solteros con la palma para arriba Si sos casado, tomate el pal Si sos casado, tomate el pal Y dice ¡Ay, qué lindo que es ser solteros! Como me gusta vivir todo el día en pedo No trabajo y no estudio porque no quiero ¡Ay, qué lindo que es ser solteros! En el baile de la pimpa me dicen que soy feo ¡Feliz tu rebelde que te veleo! ¡Feliz! ¡Feliz que te veleo! ¡Yo te rezo hoy porque soy solteros! ¡Isto es el mundo que es ser solteros! ¡Vienen a la Pepa! ¡Ahí va, ahí va! Aparecido por aquí la Pepa La Pepa está buscando a la mujer esta noche por aquí por Mendoza ¿Habrá alguna? ¡Sí! ¡Vamos a buscarlas! ¡Vamos a ver qué aparece! ¡Chicos! ¡A continuar esta noche! ¡A seguir con la música de La Barra! porque seguimos bailando esta noche aquí en Rivadavia Sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado y al final las cuentas pagaremos pues vivimos en pecado ¿Qué vamos a hacer si al conocernos nos sentimos embrujados y supimos que no había remedio nos gustamos demasiado Ni tú ni yo dejaremos ofendernos Ni tú ni yo somos culpables de querernos Ni tú ni yo podemos vivir sin vernos aunque este amor pueda llevarnos al infierno Sé que mucha gente está diciendo que este amor huele a pecado Que a ninguna parte dejaremos que yo estoy obsesionado Pero sé que tú también me quieres porque ya lo has demostrado y que nuestro amor es para siempre nos gustamos demasiado Ni tú ni yo No te dejaremos ofendernos Ni tú ni yo Ni tú ni yo Diosito Diosito En tus manos leo este amor Y dice Ni tú ni yo 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 Son culpables de querernos Son culpables de querernos Ni tú ni yo 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 Ni yo Catalina dijo que me amaba y para mí fue suficiente Bueno, Pineda dijo Pineda China nos da tu amor para siempre Y el amor sobre la hierba Y su mágica la siesta Con papel de cigarrillos fabricamos los anillos robó flores en la galería mientras tú lo carregas Y caímos en un sueño Es que no canta esta noche ella se palma Y hace discos Cantamos todos esta noche Sigue Siempre Fuerte Y así Será como te quieras Acá Empezamos Anita Querida Aventurera 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 Asombrado ante el galarete con los ojos de una flor Ya no te he vuelto a decir que te quiero Ya no sabes que bailar una flor Para la costumbre no decir que quiero A mi madre Aquellos dos desde hace algunos años nos hacían vivir Cuando forman el recuerdo y nos hacen llorar Ya no te he vuelto a terminar de la mano Por la playa hasta que muere el sol Mala con su venas piden arena Tú y yo ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! Con una sonora, con felicidad ¡Levante, levante, levante! A los tureros pueden darme fuerzas para continuar A los tureros de la madrugada Te vamos a juntar Amanecer en ese final no ves Cantamos, papá ¡Cantamos! 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 Y una solución Mi primer gran amor Fue de ti todo ¡Nos vamos! Y nunca yo emprendí Él formó su traición Si yo la amaba en verdad ¡Cantamos todos! No se escucha nada, ¿eh? Ahora cuéntase, dale su error ¡Salvarte y presente! Muchas gracias, ¿eh? Si yo quisiera tenerlo de frente Y decirle ¡Felicido! ¡No es tan solo merece! ¡Ha jugado! ¡Muchas gracias! ¡Felicido! ¡Por el amor si un día me mató! ¡En algo de ver! ¡Sus retratos! ¡Y el que no hace palma esta noche! ¡Sea! 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 ¡Y arriba! ¡Vamos arriba! ¡Muchas gracias! ¡Y vamos que nos vamos! ¡Somos los últimos de la noche! ¡La muerte se va! ¡Y nos vamos! ¡Hasta! 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 Hacemos una más Para cómo el avión sale a las 2 de la tarde mañana Son las 3 de la mañana ¿Qué hora es? No veo ni mierda Cuatro menos cuarto ¿Quién trabaja mañana? ¿Qué suerte que tiene? La suerte que tiene ¡Ago! Se nos fue Se nos fue el amor Y el que nos salta esta noche es el ser Que quiere ir ¡Saltando, ¡saltando, ¡saltando! ¡Saltando, ¡saltando! ¡Saltando, ¡saltando! ¡Saltando, ¡saltando! ¡Saltando, ¡nos vamos! ¡Muchísimas gracias, Rivadavia! ¡Saltando en París! ¡Saltando, ¡saltando! ¡Saltando, ¡saltando! 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 ¡Saltando, ¡saltando! ¡Saltando! ¡Saltando, ¡saltando! ¡Saltando, ¡saltando! Con las varitas arriba a todos ¡Cop! 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 ¡De buen amor! ¡De buen amor! ¡De buen amor! ¡Y nos venimos! ¡Y nos vamos bailando! ¡Chao! ¡Gracias! Esto fue la barra para ustedes Y esto no se acaba, que sigue, que sigue, sigue, sigue Es que no haces palmas esta noche ¡Chao! 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 ¡Gracias! ¡Chao! 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 Por su amor, ha sido cosas que jamás harías por mí Tal vez la misma que no te hice por ti Ya no tomas sino fumas en reuniones Porque es del oficio Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Y no se trata de va a romper mi corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca hacer un álbum Y todos los momentos Si tu amor no vuelve Pintando las paredes, contando recuerdos Trajándome la vida y contando silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es culpa de tu imbécil, se robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Y el que no hace palma esta noche Se va Y nos vamos, nos vamos Y nos vamos barrabaneando Todo Rivalabia E-I-E, E-I-E Muchísimas gracias La, 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 la Vamos, 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 vamos Como se le arranca la piel A un pobre pajar herido Como se le tía que el calor Al que se muere del frío Como le explico al corazón Que no se alegre de verte Que no existe una razón Que ya no debe quererte Como le explico Como a este torpe corazón Como Que el amor es para siempre Como Que se aleja de repente Como 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 le explico Como Este torpe corazón Como Que el amor es para siempre Como Que se acaba de repente Como Como Vete ya No hay nada que decir Vete ya Vete ya Vete ya Antes que me arrepientas Por favor Vete ya Pero al cerrar la puerta Por favor No mires No mires Hacia atrás No mires Y todo el mundo Con las palmas Arriba en la puerta Sigue, 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 sigue Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Muchísimas gracias a todos Y así los repetimos Ando buscando un amor Que me sepa querer Que Que haya sufrido En el amor Que me embargo Navarra dolor Que tengo roto El corazón Y arriba Muchas gracias Chau, 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 chau Chau, chau, chau Muchísimas gracias a todos Y así nos despedimos Río Navia Chau, gracias Ando buscando un amor Porque tenerte Que me sepa valorar Que no me hagas sufrir más Un amor Como ninguno Que me dé sufrir más Y nos vamos, chau, chau, gracias Chau, arriba, dale, nos vamos, nos vamos Muchísimas gracias, de nuevo, de nuevo, de nuevo Muchas gracias, chau Así pasó la barra Y así pasó, una vez más Sisi Córdoba, para finales, para todo el país Esto fue, es, y será, una vez más La barra El joven vivo de la barra, que dice gracias Perro querido Nos vamos Es gran, es gran Hay un eslogan La barra por siempre Nació aquí en la provincia de Mendoza El perro cada vez que presentaba la barra Decía la barra por siempre Hoy tengo el gusto de compartir otra vez más Otro escenario Porque los profesionales Cuando uno apunta Uno es un poco visionario en esto de la música He festejado 40 años con la música 27 años con la televisión Entonces, algo debe uno saber Y soy un empleador de la barra Lo digo con gusto La barra por siempre A veces viste esto como una Como las parejas Se enojan Y cuando hay amor Vuelven Es cierto, es cierto Es sentimiento Yo por ahí me enojo con Carguito del Piano Y conmigo también Y conmigo también No, con vos no Y con el Porque el carito del piano es frío Ay amor Vos sos el cantante Estoy aliviado Si no te lo fue conmigo Me alivio Porque si no te lo fue conmigo Con Carguito Escuchame Con Carguito Siempre me peleo Siempre No te vas a pelear vos Yo nunca me voy a enojar con nadie Que haga música Todo lo que puedo decir Porque yo soy un tipo que Que trabajó toda la vida con la música Entonces Por ahí El perro Videla Y toda su gente Ha apoyado muchísimo Al cuarteto de Córdoba Si bien Apoya a muchas bandas En todo el país Como las cumbias Pero el cuarteto Lo apoya el perro Sea quien sea Sea Ulises Damián Córdoba El Loco Amato Chipoc A todo el mundo No importa Es cuarteto Nosotros Al cuarteto Los cordobeses Lo amamos Entonces Sea quien sea Cuarteto que venga A Mendoza Y por todo el país Estamos muy agradecidos Porque trae nuestra música Córdoba Y nosotros Si venimos nosotros Más todavía Pero es que la barra es por siempre Que se pepa La barra es por siempre Entonces hacemos tema más Uno más O dos más Y todo A Mendoza A Mendoza A Mendoza Y vamos A Mendoza A Mendoza Y esa noche Y esa noche Nos amamos Y todo el mundo Arriba Esta agradecida Eso Chao 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 Gracias Y así nos vamos Y así nos despedimos El amor no se arrepó De su cuerpo ella me dio Y me entregué por entero Y así comencé en fin Las ventas ya que te tiran Y cuando no pasas Ser dueño Y es por eso Que la quiero tanto Todo tanto Ella es mi vida Y a besarme Todo lo pasado Me habrá llorado No quiero vida Escucha Romperemos Romperemos Rompere Guau Muchas gracias Chao Rompere tu carta Rompere Rompere tu aliento Rompere Sacaré tu vida Guau De mi alma Rompere el cuerpo ¡Salvaje! Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina Y abajo para arriba, en la cebra de garras y de espinas Y así lo venciendo con este mundo loco día a día Tu cuerpo no va a poder volar, soy hijo de Dios Tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento Quise ser el camino en tu caminar, quise ser tus ansiedos de sanar Una parte de novela, un radito de violetas Quise ser mucho más en tu vida ¡Bravo! 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 ¡Gracias, Bolivia! ¡Gracias, Bolivia! ¡Gracias, Bolivia! ¡Gracias, Bolivia! ¡Gracias, Bolivia! ¡Gracias, Bolivia! ¿También has nada, por favor? Supongo que el tiempo de los dos Te van tus maletas Como un recuerdo, mi amor Dime si te quiero Dime adiós La noche de anoche Con mi cor Una copa con besos Tú y yo Un derroche de mis De colores No es tu brillo Acusando en tus suaves ¡Canta, Bolivia! ¡Y un beso! ¡Gracias, Bolivia! ¡Gracias, Bolivia! ¡Eso! Mientras tú gritabas ¡Te quiero! Te notas tu paz En el silencio ¡Gracias, Bolivia! ¡Los queremos mucho! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por todo lo que te has Te comentó! ¡Y nos dejamos al cielo! ¡Gracias, Bolivia! ¡Vamos! En una escalera ¡Gracias, Bolivia! ¡Gracias, Bolivia! ¡Gracias, Bolivia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos los que cantan el país! ¡Esto fue la balanza para los fieles! Ahora, hoy, mañana y siempre ¡La Barra! ¡Muchas gracias, Río Davia, Mendoza, país! ¡Señoras y señores! ¡Muchas gracias!